Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y por confiar en mí para dar el pistoletazo de salida a esta preparación para el itinerario de apoyo conductual positivo. Mi idea de hoy es presentaros, aunque probablemente muchas de las trabajadoras que estáis aquí o de las familias lo conozcáis, lo que es el marco de la parentalidad positiva, porque creo que os puede ser útil para luego enmarcar esos contenidos, competencias más específicos que imagino que iréis viendo a lo largo del itinerario y más concretamente cuando entréis en materia del apoyo conductual positivo. La sesión la he titulado de parentalidad positiva, porque no vamos a ver nada muy específico, sino más bien ese marco general o esa perspectiva, porque en una hora no da tiempo más, pero yo voy a proponer un panorama general, pero voy a ir dejando hilos sueltos para que la persona que quiera seguir tirando de cada uno de esos hilos pueda seguir tirando más allá de la sesión de hoy. Aún así sí que lo he dividido en cuatro puntos que creo que pueden ayudar. Primero, el marco de la parentalidad positiva, ese terreno común desde el que vamos a entender cómo apoyar a las familias y qué papel juegan las familias en el desarrollo de sus hijas e hijos. En el punto 2 veremos las competencias parentales, que es qué queremos trabajar con las familias. El punto 3 sería cómo trabajamos con las familias las competencias parentales o al menos una de las formas de trabajar, lo que serían los programas basados en evidencia. Y luego, por último, pues como soy consciente de que la sesión es limitada en tiempo, pues documentos de interés que se dan más esos hilos para que la persona que quiera pueda seguir informándose, documentándose o ir abriendo perspectivas. Luego hay un último apartado de referencia simplemente para que sepáis de dónde salen todas estas cosas que no me las he inventado yo, sino que me he apoyado en un conocimiento que se lleva mucho tiempo construyendo por parte de grandes profesionales e investigadoras. Por tanto, el primer punto sería, vamos a establecer un terreno común. El segundo punto es, vamos a ver, que trabajar con las familias. El tercer punto, el cómo. Y el cuarto punto, bueno, pues podríamos llamarlo un con qué. ¿Cómo podemos ir apoyándonos para empezar a trabajar desde este enfoque o desde este marco de la parentalidad positiva? Bien, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, pues el punto de partida o ese axioma del que tenemos que asumir es que el desarrollo humano no se da porque sí, ¿no? Que sería un enfoque de desarrollo necesario. O sea, un ser humano no aprende a hablar, a caminar porque sí, si no lo aprende porque hay otras personas que median en ese desarrollo y lo posibilitan. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay competencias que de no verse apoyadas por una mediación cultural de la familia y otros hábitos como la escuela no se desarrollan. ¿Vale? Esto suena muy teórico, pero básicamente la conclusión que no sirve como punto de partida es que las familias, y más concretamente las figuras parentales, juegan un papel crucial en el desarrollo infantil. ¿Quiere decir que todo el desarrollo de un niño o de una niña depende de lo que hagan sus mamás y sus papás? No, pero durante los primeros años de vida sí que juegan un papel muy importante. Ese sería como el punto de partida. Una vez que se reconoce esto, pues nos tenemos que preguntar, bueno, pues vale, las familias juegan un papel muy importante, pero claro, hasta el día de hoy pues no hay ningún... no te piden carné para ser madre ni padre ni te dan un curso obligatorio ni nada. Entonces, ¿cómo aprende una familia a promover el desarrollo infantil? ¿No? Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿es necesario apoyar a las familias en dicha tarea? Y otra pregunta es ¿de qué forma? ¿No? Pues esto es lo que vamos a intentar ir desgranando a lo largo de la tarde. Bien, para responder a estas preguntas, pues sí que se ha llegado un acuerdo desde hace tiempo, lo dice la Evidencia Científica, pues que las familias no tienen por qué saber cómo promover el desarrollo infantil y que por lo tanto hay que apoyarlas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tradicionalmente, y aquí hablo quizá de los años 70 más o menos, es cuando empieza el boom de la formación parental, vale, pues hay que ayudar a las familias. ¿Cómo se les ayuda? Pues se entiende que hay un solo tipo de familia, ¿no? Como aquí tenemos a la de Cuéntame, que habitualmente es una estructura biparental, heterosexual, con más o menos hijos, pero como hay un tipo de familia, a la que hay que ayudar. ¿Y cómo se les ayuda? Pues dándole técnicas. Y vamos a enseñarles técnicas, ¿no? Estos son los marcos quizá más antiguos y más tradicionales. ¿Qué pasa? Que pues va pasando el tiempo y nos damos cuenta que hay familias que tienen papá, mamá y tres hijos. Sí. ¿Son todas las familias? No. Hay una diversidad increíble, ¿vale? Hay una diversidad increíble, más en la sociedad actual donde hay familias monoparentales, biparentales, familias ensambladas, familias que tienen una historia de inmigración, familias que tienen hijos e hijas con trastornos de desarrollo. Hay un montón de familias. Entonces, esos modelos o esa idea de que hay que ayudar a las familias, vamos a enseñar una forma de ser madre o de ser padre enseñando técnicas, se queda corto. ¿Por qué? Porque ya no nos vale, porque a cada familia habrá que apoyarle de la forma en que lo necesita. Y para la diversidad familiar es mucho mayor. ¿Claro? Como he dicho, mayor en muchos sentidos. No solo en... Antes casi todas las familias eran biparentales y ahora mismo son monoparentales. Sino que ahora, por ejemplo, la edad a la que las personas se convierten en madres o padres es muy variada, ¿no? Cada vez, por ejemplo, se está retrasando más, pero también hay madres y padres muy jóvenes. También hay diversidad en las relaciones intergeneracionales, ¿no? Cada vez juegan un papel más activo muchas veces los abuelos y las abuelas. Y al final la cosa es que necesitamos un marco genérico que nos permita adaptarnos a todas las realidades familiares. No nos vale un solo molde, como teníamos aquí antes, al que le enseñamos técnicas y como asumimos que todas las familias son iguales, pues todo irá bien, ¿no? Ahora somos conscientes de que el terreno es mucho más diverso, ¿vale? Antes también lo era, pero ahora digamos que somos más conscientes y además el terreno también es más diverso. Entonces necesitamos unas gafas que nos ayuden a entender la realidad de cada familia, ¿no? No nos vale ya un manual de instrucciones que transmitirle a las mamás y a los papás. Entonces, para dar respuesta a todo esto y alcanzar un marco general desde entender el papel de las familias en ese desarrollo infantil, surge el marco de la parentalidad positiva. ¿Dónde coge forma o dónde se acuña este término por primera vez en un sentido más amplio? Pues en la recomendación del Consejo de Europa de 2006, la recomendación 19, que define el término de parentalidad positiva como aquel comportamiento de los padres y madres fundamentado en el interés superior del menor, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece un reconocimiento que incluye en el establecimiento de límites que permitan el penal desarrollo del niño o de la niña. Entonces, aquí ya se define ese término. que, como veremos, es lo suficientemente concreto para subrayar la importancia de las familias en el desarrollo de sus hijos e hijas, pero lo suficientemente general para moldarse a las distintas realidades. Y además, en esta recomendación, como decíamos, como veíamos antes en esas preguntas, se subraya que ya sabemos lo que es la parentalidad positiva, ese comportamiento de los padres y madres que busca promover el desarrollo infantil, pero también dice la recomendación, ojo, hay que apoyar a las familias. Las familias no tienen por qué tener ese conocimiento, digamos, innato, no tienen por qué ir aprendiéndolo de una forma tan natural. Entonces, hay que apoyarlas. ¿Cómo? Y esto sería ya el punto 3 que veremos más adelante. Pues, entre otras cosas, mediante programas basados en evidencia, mediante intervenciones que se muestren efectivas. No solo, ¿vale? Vamos a ver que no solo es necesario poner intervenciones, sino que también es necesario trabajar en otros niveles sociales, pues, por ejemplo, comentando los permisos de maternidad y paternidad, etc. Pero también poniendo el foco en cómo deben ser esas intervenciones. Simplemente para tomar conciencia de la envergadura de esta recomendación, el Consejo de Europa es una entidad bastante grande. No es, como podemos pensar igual, la Unión Europea con 27 países. Es un conjunto de estados que actualmente son 46 que exceden los límites de la Unión Europea. Entonces, esto es algo, pues, digamos que se viene reconociendo a nivel internacional. ¿Qué supone esta recomendación del 2006? Pues, supone un punto de inflexión, ¿vale? Porque hasta entonces, digamos que el documento de referencia, para entender la infancia y velar por sus derechos, pues, era la Convención de Derechos de la Infancia del 89, donde se supraya que los niños y niñas tienen una serie de necesidades. Pues, tienen una necesidad de vínculos afectivos sanos, de que su entorno esté estructurado, de que haya límites, de que se reconozcan sus logros, de que, por supuesto, el ambiente esté libre de violencia, no solo física, sino también verbal. Pero, hasta ese momento, hasta antes de 2006 aproximadamente, el foco estaba muy puesto en la infancia y, además, en términos generales, muchas veces estaba puesto en lo negativo. Cuando se salía de la infancia y se tomaba en consideración a la familia, era sobre todo, por ejemplo, para decir, cuidado con las familias en riesgo, cuidado porque es una familia que tiene esta característica, puede poner en peligro el desarrollo infantil. Y el cambio de chip, digamos, el cambio de paradigma, que introduce esta recomendación en el 2006, es que, junto a esas necesidades de los niños y niñas, también se añaden las necesidades de las figuras parentales. ¿Vale? Porque, muy bien, cuando un niño o niña, sobre todo cuando es muy pequeño, los principales garantes de sus derechos es la familia, porque es quien se hace cargo, quien está cuidando, educando. Pero si somos conscientes de la importancia que tiene esa familia, pues ahí también se deriva, esa familia va a tener necesidades, ¿no? Entonces, se pone sobre la mesa que son necesidades mutuas. Las figuras parentales también tienen necesidades. ¿Cuáles? Pues necesitan información, necesitan orientación, necesitan tiempo para sí mismos, para repensar su práctica educativa, qué hacen con sus hijos, ¿no? Necesitan apoyo. Pues ese es un gran paso que da la recomendación del Consejo de Europa, el pensar que las necesidades son mutuas. Al final no sigue preocupando a la infancia, lo que pasa es que somos conscientes de que tenemos que dar un paso atrás precisamente para garantizar esos derechos de la infancia, que primero tenemos que garantizar los derechos de sus principales garantes, valga la redundancia, ¿no? Que serían las figuras parentales. Por tanto, este cambio sitúa a las familias no solo como que tienen que el deber de proveer ese entorno seguro, los motores del desarrollo de sus hijos, sino que también son objetos de derecho, ¿vale? Las familias se convierten en que ellas no solo tienen deberes, sino que también tienen una serie de derechos y de necesidades. Estas son necesidades en términos generales. Luego, yo aquí solo he resaltado algunas, cuando nos vamos centrando en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en familias que tengan hijos o hijas con el desarrollo o riesgo de padecerlos, pues algunas de esas necesidades estarán un poco más acentuadas o mucho más acentuadas y, por tanto, habrá que trabajar más, ¿vale? O sea, todas las familias tienen unas necesidades compartidas, pero en unas se verán más acentuadas que en otras. Si queréis, podemos debatir cuáles más se os ocurren. Más adelante, pues, algunas necesidades que probablemente estén más acentuadas en el contexto de atención temprana, pues, ya que las familias necesiten más información que cuando el desarrollo, pues, es normotípico y todo más o menos, pues, va según lo previsto sobre unas expectativas que son más compartidas, ¿no? O probablemente haya más preocupaciones interpersonales. Probablemente necesiten más recursos, ¿no? Tanto educativos como económicos. Y probablemente la confianza en ti como madre o como padre se vea muchas más veces en crisis que en otras situaciones, ¿vale? Esto no tiene por qué ser así siempre, pero tenemos que ser conscientes de que ciertas necesidades se van a ver más acentuadas por el contexto en el que nos encontremos. Como os decía, la parentalidad positiva partía de una definición muy concreta, que es ese comportamiento de las madres y de los padres, que de forma resumida, digamos, fomenta el desarrollo infantil, pero el marco de la parentalidad positiva es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces entendemos que la tarea parental la podemos trabajar y entender en distintos niveles. No solo lo que está haciendo una mamá o un papá con su hijo o su hija, sino que esto de arriba abajo tiene una serie de planos de análisis de los que tenemos que ser conscientes, ¿no? Quizá el plano más básico o más obvio es la parentalidad diárica, ¿no? Y aquí con Diada referimos al padre con el bebé o a la madre con el bebé, ¿vale? No nos referimos como a la pareja, sino a esa vinculación, digamos, filioparental. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Pues que es importante promover que las figuras parentales sean sensibles a las necesidades, ante las señales que expresan los bebés, ¿no? Sobre todo al principio, que son más complejas de interpretar, pues a veces por su ambigüedad. Y es importante entender que en ese nivel, por ejemplo, de parente ejercicio de la tarea parental, las figuras parentales tienen una responsabilidad, una tarea que hacer, ¿no? Que es la de construir un vínculo sano y un apego seguro, pero la sociedad también tiene su contraparte, o sea, su contrapartida, sus deberes en este caso, pues para que esas mamás y esas papás puedan establecer ese vínculo y esa confianza, pues desde la sociedad habrá que establecer permisos parentales, ¿no? Como baja de maternidad o de paternidad, que por cierto, hoy se aprobó el anteproyecto de ley para alargarlo a 20 semanas. También deberemos proveer como sociedad, pues, un acceso a la escuela infantil pública y real, ¿no? Sí que está bastante conseguido en el 3 a 6 años, pero en el 03 todavía queda un montón por avanzar, ¿no? O una cobertura completa de atención femenina. ¿Qué más niveles podemos ver? Pues podemos ver el nivel de tarea de equipo parental, ¿vale? Que es, pues, esa implicación y ese cuidado de las figuras parentales. Cuando se den pareja, pues podemos hablar de coparentalidad, ¿no? Pues la mamá y el papá, o los dos mamás, o los dos papás tendrán que ponerse de acuerdo y trabajar juntos, ¿vale? No solo en el reparto de tareas, ya lo veremos más adelante, sino en el reparto y las responsabilidades compartidas. No siempre habrá un papá y una mamá o dos papás, no siempre habrá dos figuras parentales. Se entiende que también el equipo parental lo puede formar una figura parental principal, junto con lo que podemos hablar de parentalidad complementaria, que pueden ser abuelos, abuelas, parejas. También puede ser un amigo muy cercano, una amiga muy cercana que esté muy en el día a día, ya son ciertas responsabilidades, pero es importante entender eso. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues favorecer la conciliación, ¿no? Para que realmente puedan desarrollar la parentalidad, el equipo completo y no solo una. Y luego en un plano más superior tendríamos la parentalidad social, pues que es que la parentalidad no se ejerce de forma aislada, ¿no? Sino que se ejerce insertada en una comunidad, en tu barrio, en una escuela infantil concreta, con un centro de atención temprana concreta, con un pediatra concreto o concreta, ¿vale? Entonces, es importante que las figuras parentales dejan redes, porque van a necesitar apoyo, ¿vale? Entonces, por su parte deben tejer redes sociales. ¿Qué es lo que nos toca como contraparte a la sociedad? Pues proveer recursos y coordinar los servicios, ¿vale? Para poder dar cobertura a esas necesidades de las que hablábamos antes de la mejor forma posible. Algunas ideas, ¿no? Para ir recapitulando ciertas cosas que vamos nombrando sobre la parentalidad positiva y es que el marco, no la definición concreta de la que hablábamos, sino este marco general, nos va a aportar un lenguaje común para reflexionar sobre el ejercicio de la parentalidad, ¿vale? Tanto entre profesionales, como con familias, como con investigadores. Y, además, estamos poniendo el énfasis en la prevención y en la promoción. O sea, si os fijáis, yo casi siempre estoy hablando de cómo promover el desarrollo infantil, ¿vale? No cómo hacer que los niños y niñas estén en riesgo de no desarrollar ciertas competencias o de que ciertas necesidades no están satisfechas. Es un enfoque positivo y que, además, busca dar protagonismo a las familias. Vamos a ver más adelante que una de las mejores formas de promover la parentalidad positiva es proveer a las familias de espacios y de tiempo para que reflexionen sobre su práctica educativa. No decirles lo que tienen que hacer, pero darle estimo para que reflexionen sobre qué están haciendo, por qué lo están haciendo, qué consecuencias tiene esto en el desarrollo de sus hijos e hijas. Y, para hacer eso, pues, evidentemente van a ser protagonistas, ¿vale? No pueden jugar un papel de... Como, además, entendemos que el desarrollo infantil depende en gran medida de lo que hagan, pues habrá que aumentar la confianza que tienen en sí mismos y en sí mismas. Y, como antes decíamos que las familias necesitan apoyo y formación, pues los profesionales que atendemos a familias también necesitamos apoyo y formación. Por tanto, el marco de la parentalidad positiva se vuelve a agrandar más y vuelve también a considerar que los profesionales que trabajamos con familias también necesitamos esa formación continuada, ¿no? Pues como estamos haciendo aquí hoy. Y, además, también pone el énfasis en que las prácticas que hagamos con las familias tienen que ser de calidad, basadas en evidencia. Por tanto, también ponemos el foco en la innovación, en prácticas inspiradoras, etc. ¿Qué no es la parentalidad positiva? Bueno, pues no es una metodología nueva, ¿vale? Los principios teóricos del desarrollo, pues, o casi de principios del siglo XX que se han ido actualizando, ¿no? Con los avances en neurociencia. Pero la idea de que el desarrollo es mediado y de que las figuras parentales juegan un papel clave viene de hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Tampoco es una técnica nueva, ¿no? Porque son más bien unas gafas que nos permiten ayudar a una diversidad enorme de familias, ¿no? Ni una modernización terminológica, porque, bueno, cada vez desde 2006 ya van pasando más años para todos y ya vamos a hacer pronto el 20 aniversario, ¿no? De esa recomendación. ¿Qué es? Bueno, pues es una forma de entender el desarrollo evolutivo y de apoyar a las familias en su área parental. Aquí creo una diapositiva para reflexionar de que muchas de las cosas que estamos viendo no, o sea, son compartidas con un terreno o una formación que ya conocéis, ¿no? O sea, que el marco de la parentalidad positiva no es el enfoque centrado en la familia, pero tienen mucho terreno común, ¿vale? ¿Qué es lo que comparten? Bueno, pues, por aportar algunas ideas, a mí se me ocurre que los dos defienden una colaboración alianza familia profesional. Creo que tanto el marco de la parentalidad positiva como el enfoque centrado en la familia ambos tienen un enfoque positivo que fomenta la promoción y la prevención. También defienden un abordaje integral interdisciplinar y la importancia de las relaciones familiares, ¿vale? Y además, pues eso, las edades tempranas, que hoy, bueno, pues, sobra decirlo, ¿no? En un seminario con profesionales y familias de atención temprana, que son un periodo crítico sobre el que, sobre el intervenir. Entonces, una vez hemos establecido este marco común, ¿no? De la parentalidad positiva, cabe plantearse, ¿no? Es, vale, ¿y ahora qué? Ya sé que las familias son, juegan un papel importante para que los niños y niñas se desarrollen, eso está estupendo, es un marco muy general, por lo cual me puedo adaptar a diversos tipos de familia. Pero, ¿cómo se concreta esto? ¿Cómo lo aterrizamos, no? Pues yo creo que una forma de aterrizarlo es pensar en las competencias parentales desde el marco de la parentalidad positiva, ¿no? Es, ¿qué tienen que desarrollar las familias para promover el desarrollo infantil? Sobre esto hay distintas clasificaciones, ¿vale? Hay autores y autores que dividen las áreas y hacen una división más genérica y dividen cinco áreas de competencias. Hay otros autores o autoras o profesionales que establecen siete competencias parentales concretas. Yo aquí os he traído uno de los marcos más recientes de 2020 que han elaborado un equipo de la Universidad de Sevilla junto con la Cruz Roja que establece doce competencias parentales, ¿vale? Que ahora las vamos a ver de forma resumida, pero sí me gustaría tocar todas. Estas competencias, perdón, me salté la anterior, pues en ese conjunto de capacidades que le permiten a las familias pues afrontar de un modo flexible y adaptativo pues su rol como madres y como padres. Aprovechando pues todos los apoyos y todo lo que has planteado. Estas doce competencias, que ahora las iremos viendo, algunas vais a ver que tienen más que ver con la figura parental, otras tienen más que ver con el niño o la niña y otras tienen que ver con el entorno en el que se encuentran. Pero al final todo es un conjunto que nos ayudan a trabajar con las familias. Cuando viene una familia a atención temprana o viene a nuestro gabinete o nuestra consulta, ¿hay que trabajar las doce? O estos son los, digamos, los diez mandamientos y hay que trabajar todo. No, ¿vale? Esto digamos que es una herramienta epistemológica, si lo quieres llamar, que nos ayuda a pensar, ¿vale? Y nos ayuda a activar en la cabeza qué áreas son las que tenemos que tocar, ¿vale? Que seguro que lo sabemos ya, pero esto digamos que nos lo trae al terreno de lo explícito. Con algunas familias habrá que trabajar principalmente unas competencias con otras competencias. Eso dependerá de cada caso. Ahora vamos a ir viendo una por una. Una de las primeras competencias que deben tener las figuras parentales es la de estimulación y estructuración. ¿Vale? Las figuras parentales tienen que hacer, tienen que desarrollar en su contexto, ¿no? Digamos, en casa, en el parque, ¿no? Cuando están con sus hijos e hijas. Conductas encaminadas a promover el desarrollo de sus hijos o de su hijo. Esto que suena muy teórico, ¿qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, que las familias tienen que jugar con sus hijos e hijas, que es como se desarrolla los niños, ¿vale? Tienen que cantar canciones, tienen que jugar a juegos de construcciones, de encajar una pieza dentro de una estructura. O sea, tienen que desarrollar esos escenarios educativos y de forma estructurada. ¿Para qué? Pues para fomentar que los niños y niñas aprendan a explorar, a moverse, a hablar o a comunicarse, ¿vale? Que aprendan a ver cómo se sienten, a identificar cómo se sienten los otros. Como veis, esta competencia, o las competencias se definen en este plano general, ¿vale? Aquí no se dice que las familias tienen que desarrollar este juego a los siete meses para que el niño aprenda qué es la permanencia del objeto a partir de los nueve meses, ¿vale? No se busca cosas tan concretas. ¿Por qué? Porque si hacemos eso tan concreto, solo nos va a servir, por ejemplo, para familias que tengan hijos e hijas con desarrollo normotípico. Pero si viene una familia que tiene un hijo o una hija que tiene algún rasgo o riesgo de sufrir trastornos del espectro autista, pues ya no te vale poner fechas concretas o actividades concretas, ¿vale? Por eso en el marco de la parentalidad positiva vais a ver que estamos siempre cogiendo el equilibrio entre una perspectiva general que luego se va a aterrizar en función de lo que reconozca, o sea, en función de lo que necesite cada familia. Pero lo que sí que vamos a tener con todas las familias es que tienen que jugar con sus hijos e hijas para estimular el desarrollo y establecer rutines estables y que además en su cabeza pues tienen que estar las distintas áreas de desarrollo y vamos a ayudarles a ello, ¿no? Tanto el aspecto psicomotor como aspecto de comunicación o emocional. Una segunda competencia parental, pues es el tiempo compartido en la familia. Y es básicamente que las figuras parentales hagan cosas que impliquen estar juntos, ¿vale? No un sistema de turnos para que un adulto siempre esté con el niño o la niña, sino tratar de buscar tiempo compartido, tanto de ocio como de rutinas, ¿vale? No solo es ir al cine o ir a una actividad, sino también es tiempo cotidiano, ¿no? Pues de comer juntos o de ver una película o los dibujos, ¿no? Pero compartir tiempo en familia. Una tercera competencia sería la corresponsabilidad parental, ¿vale? Y como he comentado antes, esta competencia tiene que ver con que las personas que forman el equipo parental, ¿vale? Me da igual si es una pareja o una mamá con su madre o un papá con una pareja que acaba de... Una pareja o sea, lo que sea. El equipo parental no solo se tiene que repartir tareas de yo hago esto y tú haces lo otro, sino que tienen que compartir las responsabilidades, ¿vale? Esto es lo que se conoce, pues, porque si acaban repartiéndose solo las tareas, al final se corre el riesgo de que una persona suma toda la carga mental, ¿vale? Es vale. Yo tengo que ir al colegio a recogerla, yo tengo que ir a hacer la compra, pero la otra persona es la que está asumiendo tantas tareas como yo y además está pensando en que es necesario hacer la compra, ir a recoger al niño, buscar un logopera en la zona, o sea, eso se suma a las tareas. Y entonces es importante que tengan esa competencia o esa capacidad, pues, para alcanzar acuerdos y tomar decisiones compartidas. Una cuarta competencia es que las familias tengan creencias y expectativas adecuadas sobre el desarrollo de sus hijos e hijas. Esta competencia va a ser un reto especialmente en atención temprana, ¿vale? Porque cuando el desarrollo es normotípico, pues, todo es relativamente fácil, ¿no? Pues, más o menos, sabes cuándo son los hitos del desarrollo, cuando un niño, más o menos, empieza a hablar, cuando empieza a caminar, aunque las mamás y las papás tengan en la cabeza esas fechas y las cosas se vayan cumpliendo, pues, perfecto, mil sobrejuelas. Pero cuando las cosas no siguen como el camino más habitual, pues, es más complicado tener creencias y expectativas adecuadas sobre el desarrollo, ¿no? Y ahí probablemente sea una competencia que tengamos que trabajar más en atención temprana, ¿vale? Y probablemente tengamos más que ir poquito a poco estableciendo esas expectativas, ¿no? Porque además, pues, con ciertos problemas, por ejemplo, del lenguaje, no sabemos cómo va a hablar un niño a los siete años en función de los problemas que tenga los dos. Porque en función de la estimulación que reciba, del trabajo que hagamos y de las propias características del niño o de la niña, pues, se podrán alcanzar unas cosas u otras. Pero sí que podemos traer expectativas más cercanas e ir viendo qué podemos esperar o qué nos gustaría aspirar en un plazo más corto. Una quinta competencia sería la del afecto, la comunicación y la aceptación, pues, que haya... Aquí yo creo que se resume muy bien en una frase que es que lo efectivo es lo afectivo, ¿vale? Que todo esto no son comportamientos que hacen los padres en el vacío, sino que es algo que está envuelto de afecto y de una relación de vinculación, ¿no? Donde tiene que haber calidad emocional, donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber cercanía, contacto físico, ¿no? Y eso también es una competencia que hay que trabajar. Seguramente, si pensáis en familias a las que atendéis, habrá familias que esto no haya que trabajarlo apenas porque de forma natural les sale. Y otras familias en las que esto sea un aspecto que hay que trabajar más con ellas, ¿no? Como veíamos antes, además de que es imposible trabajar las doce a la vez, ya se va viendo que hay familias que realmente es que ni siquiera apenas necesitan trabajar algunas competencias porque ya las traen de casa. Porque tienen esa fortaleza familiar y con ellas prácticamente que poco más hay que hacer que reflexionen sobre ello para que se reconozcan lo bien que lo están haciendo y aumentar su confianza, pero que ya están haciendo bien ese trabajo, ¿no? Una sexta competencia sería la implicación escolar. Yo aquí he puesto un asterisco porque, bueno, como estamos en el contexto de atención temprana, yo creo que aquí lo podemos ampliar y no hablar solo de escuelas, sino entender que cuando dicen las autoras, ¿no? Vicky, algo, etcétera, escolar en realidad podemos referirnos a entornos educativos, ¿no? Y dentro de ese entorno educativo podemos hablar de atención temprana. Y es pues que las mamás y las papás se impliquen, ¿no? Que vengan a atención temprana, no solo a traer y a recoger al niño, ¿no? Sino que realmente estén en las sesiones. Esto también viene dado porque el equipo de atención temprana o la unidad, pues, desarrolle un modelo centrado en la familia y realmente entienda que la familia tiene que estar ahí y tiene que ser protagonista, ¿no? Pues para que luego esa estimulación se extienda a lo largo de la semana y no se quede en esa hora que están con nosotros y nosotras. Y por supuesto, bueno, aunque esto ya sea otra sesión, para que eso se extienda a lo largo de la semana no hay que decirles lo que tienen que hacer, sino que es un equilibrio, ¿no? Entre cómo lo están estimulando al niño que están haciendo ya en casa, que podemos aprovechar, ¿no? Y un trabajo conjunto. Una séptima competencia sería, pues, el establecimiento de normas y límites, ¿no? Pues que haya rutinas, que sean entornos predecibles, ¿no? Hay algunas investigaciones que apuntan que la ausencia de normas y límites puede ser tan lesivo para un niño y una niña, tan lesivo o más como el castigo físico, ¿vale? Los niños tienen que poder predecir lo que va a pasar. O sea, tienen que saber qué viene después, ¿no? Eso nos da seguridad y nos ayuda a ir entendiendo que el mundo es un sitio predecible en el que nos podemos ir manejando, ¿no? Entonces, esta es una competencia que también hay que trabajar. Una octava competencia, como os decía antes, que quizás sea más individual, que tiene que ver con la figura parental, como persona, serían esas competencias emocionales, ¿no? Aquí le llaman autorregulación emocional, pero podríamos hablar que va un poco más allá, ¿no? No solo cómo manejo yo mis emociones, sino cómo las expreso, cómo las reconozco, cómo las comprendo, ¿no? Y eso va a ser claro. La novena competencia sería una percepción adecuada del rol parental. Esta, en parte, se relaciona con la que comentábamos antes, de que tienen que tener creencias y expectativas adecuadas al desarrollo de sus hijos, ¿no? Porque las mamás y los papás tienen que ser conscientes de cuál es el papel que juegan en el desarrollo infantil, ¿vale? ¿Qué cosas dependen de ellos y cuáles? No, ¿vale? Y de nuevo, en atención temprana nos encontraremos con situaciones en las que el desarrollo de cierta competencia en una situación de desarrollo normatípico depende prácticamente solo de la estimulación que provean las figuras parentales. Y en otras situaciones no va a depender, pues porque hay una restricción biológica, pues por lo que sea, por mucho que tú hagas, pues igual tu hijo no va a alcanzar cierto, o es más complicado que alcance cierto nivel de competencia lingüística. Pero no porque tú lo estés haciendo mal, sino porque igual hay una restricción biológica porque hay una lesión en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, entender cuál es el papel, ayudarles a entender qué papel juegan en el desarrollo precisamente para ajustar esas expectativas sobre hasta dónde pueden llegar y hasta dónde, igual no, es un trabajo quizá uno de los más complicados. Y luego tiene otra doble cara que es que tengan una visión realista de lo que hacen, ¿no? Y de que esto es complicado y de una visión realista de en qué medida eres capaz de hacer ciertas cosas o en qué medida no y necesitas más apoyo, te dicen que ayudar. Esto se relaciona con una competencia que vamos a ver ahora después, que es la de la búsqueda de apoyo social. Uno tiene que ser consciente de que no puede con todo. Entonces, si yo tengo una percepción adecuada de mi rol parental y doy hasta dónde llego, voy a desarrollar otra competencia que veremos ahora, que es la de saber pedir ayuda, saber buscar ese apoyo social. El décimo punto sería la afrontación de situaciones estresantes, muy relacionado con lo que veíamos de autorregulación emocional, solo que aquí nos centramos en concreto en situaciones que puedan ser estresantes y ver cómo van las a afrontar las figuras parentales que las afronten del mejor modo posible, ¿no? Bueno, aquí en la foto quizá a priori no puede parecer una situación muy estresante que un niño pequeño rompa un juguete, pero imaginaos que en vez de romper un juguete lo que ha roto son unas gafas en una familia monoparental en el que el papá gana 500 euros al mes. Entonces, igual es una situación estresante, pues hay que ayudar también a ver cómo pueden manejar, sobre todo a nivel emocional, esas situaciones estresantes. La competencia antes la que iba adelantando antes, ¿no? Es saber buscar el apoyo social, tanto más informal, ¿no? Pues de vecinos, amigos, amigas, figuras parentales de compañeros de mi hijo o de mi hija del cole, de atención temprana, como también desde un punto de vista más formal, ¿no? Pues como pudiera ser la propia unidad de atención temprana o la trabajadora social del centro de salud o la pediatra, ¿no? Eso también es una competencia, ¿vale? Que las familias, las figuras parentales tengan en su cabeza y sean conscientes que no están solas, que están dentro de una red, pero que el saber ir conectando los puntos de la red es una cosa que se puede aprender y que hay que trabajar, eso es una competencia bastante importante. Y una última, bastante transversal, sería la gestión doméstica. Aquí entrarían acciones bastante diversas, ¿no? Desde, pues que lograr sea un entorno seguro, ¿vale? Pues... Típicos aspectos de cuando un niño o una niña empieza a andar, que parece que hay que cambiar todo el setting de la casa porque ahora va a empezar a llegar a mil cosas que se pueden caer, que puede abrir, que puede manejar, pues eso es una competencia parental, ¿no? El ser consciente de que hay que establecer un entorno seguro en casa, ¿no? Dentro de la gestión doméstica, pues estaría, lo más relacionado con lo que acabamos de hablar, pues puede ser la propia limpieza. Esto no quiere decir que la casa esté como una patena ni muchísimo menos, pero sí que un grado de limpieza que permita estar en una situación de seguridad, ¿no? Niveles básicos, ¿no? Pues por ejemplo que no pueda coger una infección porque se ha quedado una cosa fuera de la nevera mucho tiempo y se lo lleva a la boca y hayan crecido bacterias, ¿no? Ya más relacionado con el tema de la seguridad. Y luego el orden en el hogar de nuevo. La casa no tiene que estar como una patena ni mucho menos porque de hecho esto sería imposible y sería castigar a las familias porque casi nunca se va a poder llegar a eso, ¿no? O si llegas a eso probablemente es porque ya tengas muchos recursos y alguien te venga a ayudar. Pero sí un orden en el hogar que se alinee con lo que decíamos antes, que tiene que ser un entorno predecible. Entonces la casa no tiene que estar súper ordenada. Pero si el niño o la niña va a buscar un juguete, pues él tiene que saber predecirse dónde puede aspirar a encontrarlo, ¿no? O sea, el orden vinculado a esa parte de entornos predecibles, sobre todo. No el orden o la limpieza porque sí, porque esté más bonito, sino algo que haga que un entorno sea seguro y predecible. Bueno, pues como decía, ciertas competencias son un montón, son 12. No me plantearía casi ni siquiera, bueno, pueden evaluar todas. De hecho, ahí os he dejado luego un documento que es un test con unos 50 ítems que hacen un mapeo de todas las competencias y te pueden ayudar a ver dónde una familia va mejor y tiene ciertas fortalezas y dónde puede necesitar más apoyo. Aunque probablemente ya, estoy seguro que estáis pensando en familias y ya sabéis, pues, cuál de ellas son una fortaleza y en cuál de ellas necesitan esa ayuda extra. No son competencias aisladas. Y estos son malas noticias porque nos lleva a un modelo complejo, pero son buenas noticias porque nos lleva a un modelo en el que a veces tocando una competencia estamos impulsando otra, ¿vale? Y aquí os he puesto simplemente unos ejemplos que se me han ocurrido, ¿no? Pues, por ejemplo, la percepción adecuada de mi rol parental. Pues, si soy consciente de mi influencia educativa y de lo importante que es lo que yo hago con mi, lo que yo haga con mi hija o mi hijo, pues es más probable que desarrolle contextos prometedores del desarrollo porque sé lo importante que es jugar al fucutras o porque sé lo importante que es jugar a esconder un objeto debajo de un trapo, ¿no? Entonces, trabajando la competencia 9, de repente estamos tocando la 1, ¿vale? O, por ejemplo, si tengo unas expectativas sobre el desarrollo adecuadas, probablemente me hago bien menos o sepa hasta dónde puedo llegar yo como madre o como padre. Entonces, tocando la competencia 4, estoy trabajando la 9, ¿vale? Por ejemplo, si hago una buena gestión doméstica y consigo tiempo, probablemente esté fomentando la competencia número 2, el tiempo compartido en familia. Yo aquí solo he puesto estas líneas, ¿vale? Pero casi se podrían trazar prácticamente líneas entre todas las competencias, ¿no? Es simplemente a modo de reflexión y yo os animo que es un trabajo que podéis hacer, ¿no? Si decidís empezar a trabajarlo con este modelo o si ya lo estáis trabajando, pensar qué competencias estáis trabajando más. Por ejemplo, pues yo ahora mismo con esta familia estamos viendo mucho de información sobre, pues, por ejemplo, sobre el apoyo social, ¿no? Donde pueden buscar ayuda, donde puede haber recursos en el barrio o cuáles son las principales fuentes de apoyo. Y creo que al trabajar esa competencia número 11, le estoy ayudando a desarrollar a otra, ¿vale? Porque está, por ejemplo, aprendiendo a llegar a acuerdos con su pareja y está potenciando la corresponsabilidad parental porque ha conseguido este apoyo social. Lo que sea, ¿no? Es un ejercicio que yo creo que puede ser interesante que lo hagáis. Y lo hagáis incluso a veces con las familias, ¿no? O sea, las familias no tienen que ser teóricas del desarrollo, ni tienen que, por favor, no les pongáis un PowerPoint como este porque puede que se mueran de aburrimiento. Pero esta reflexión sobre que cuando estoy mejorando una cosa, también de forma indirecta puedo estar mejorando algo, creo que es un trabajo interesante que hacer con... Y bien, pues llegamos al tercer punto que lo comentaré de forma más breve porque, como os decía, es una visión muy general. Va a ser prácticamente un aperitivo para abrir boca y que luego cada uno, cada una, pues busque hilos de los que cuidar. Yo os dejaré algunas pistas y, bueno, también mi correo, pues si alguien quiere... Bueno, tiene cualquier pregunta lo que sea. Bien, pues el tercer punto se llama los programas basados en evidencia. Si recordáis el índice del principio, pues empezamos hablando del punto común que es vamos a ver qué es la parentalidad positiva o el marco de la parentalidad positiva. Nos dice que tenemos que apoyar a las familias. El segundo punto es, vale, en concreto, qué tenemos que hacer con las familias, qué competencias tenemos que apoyar. Y el tercer punto es cómo, vale. Pues una de las formas que apunta a esa recomendación del Consejo de Europa de apoyar a las familias son los programas basados en evidencia. No es la única forma de apoyar a las familias, vale. Hay otras formas, como pueden ser la intervención individual, como pueden ser las políticas sociales, pero esta es una de las formas que se resaltan. Son programas de educación parental que básicamente han demostrado que funcionan. Porque, como os decía, esto es un plus que empieza a poner en marcha que no solo hay que apoyar a las familias, sino que hay que darles un apoyo de calidad. ¿Qué es calidad? Pues darles cosas que se han demostrado que funcionan, de acuerdo con los estándares que exige la comunidad científica hoy en día. Entonces, hoy no vamos a hablar de ellos en general, sino que vamos a hablar de... Voy a introducir un aspecto de los programas basados en evidencia, en concreto con familias, que creo que pueden resultar útil para la práctica profesional. Los programas basados en evidencia básicamente son intervenciones que tienen una fundamentación teórica, sobre todo de cómo las familias cambian, cómo podemos ayudar a cambiar a las familias, no es que cambiar, a aprender a desarrollar esas competencias. Luego tiene otros aspectos que tienen más que ver con la evaluación, pero bueno, eso excede lo que podemos ver. Pero la primera característica de estas intervenciones es que están basadas en una teoría que nos propone en qué consiste el proceso de cambio, el cambio de una persona. Entonces, nos vamos a centrar en eso. Si hablamos de modelos de educación parental, podemos decir que básicamente hay como tres modelos. Un modelo académico, que entiende que a las familias hay que apoyarlas dándoles información, un formato tipo charla, como el que estoy haciendo yo hoy. Habría otro modelo técnico, voy a enseñarle técnicas precisas, recetas precisas, para que luego las apliquen y en casa todo vaya de maravilla. Y habría otro modelo, que es el modelo experiencial, que entiende que no. Para conseguir cambios reales en las familias, lo que tienen que hacer es reflexionar sobre la propia experiencia. ¿Por qué? Porque si adquiero información muy teórica, me va a resultar complicado aplicarla. Si me enseñan cosas aplicadas, pero son recetas o cosas muy concretas, las aplico y no me funcionan, es probable que no tenga la flexibilidad para ver que ha fallado o para hacer modificaciones. Sin embargo, el modelo experiencial, al reflexionar sobre su propia experiencia, suele generar cambios más estables. ¿Quiere decir que no hay que darles información a las familias o que no hay que enseñarles técnicas de forma puntual? Por supuesto que no. De hecho, el modelo experiencial subsume los anteriores. ¿Mal? Si recordáis, una de las necesidades que hablamos de las figuras parentales es la necesidad de información. Entonces, por supuesto que les vamos a dar información, por supuesto que podemos enseñarles técnicas, pero siempre desde o poniendo el foco en la reflexión sobre la experiencia. Porque al final es lo que se ha demostrado, que los programas que llevan actividades que centran... Esa cuya metodología principal es reflexionar sobre la experiencia, tanto la propia como lo ajena, producen cambios más estables, más sostenibles y en las rutinas, que es lo que nos interesa. Esto nos lleva a lo que comentábamos en las necesidades de las figuras parentales, que es que las figuras parentales necesitan más tiempo y más espacios para reflexionar, no necesariamente más información. ¿Qué tratamos de hacer? Pues promover la interpretación de situaciones vitales que hagan que las familias se piense en su propia práctica diaria. Pues no te voy a decir cómo te organizas, sino que te voy a dar espacio para que tú reflexiones en cómo te organizas, qué aspectos te están funcionando, cuáles no, qué alternativas tienes, todo muy centrado en la experiencia. Otro punto fundamental del modelo experiencial es que favorece el perspectivismo. Entonces, si yo pienso en una experiencia concreta, voy a tener un modelo o una posibilidad. Si yo comparto mi experiencia y otras personas comparten la suya, voy a tener un mundo de posibilidades sobre las que reflexionar. Voy a tener alternativas que me puedan inspirar, que me puedan reflexionar sobre diferentes consecuencias que pueden tener un modo u otro de hacer las cosas. Y además va a hacer que las familias se sientan protagonistas de su proceso de cambio y esto es fundamental para tener cambios. ¿Esto cómo se consigue? Se suele hacer en un formato grupal, pero también se puede hacer en un formato individual. Lo que tenemos que hacer como personas facilitadoras o como profesionales es proporcionar pistas para que las familias planteen respuestas a sus propios problemas. No decir lo que tienes que hacer. No es que es mejor si te vas a acostar a las nueve que si te vas a acostar a las once. ¿Por qué? Sino ayudarles a reflexionar y encontrar su propio modelo educativo. Porque podemos tener ideas muy buenas, pero al final también es más importante que sean viables y que las familias las hagan suyas. Entonces tiene que ser un proceso de co-construcción y en el que además siempre se vaya validando a la familia y reforzando sus sentimientos de competencia. Dentro de esto en el modelo experiencial se plantean dos fases principales que se pueden adaptar pero la lógica sí que la tenemos que tener en la cabeza que sería una fase impersonal y una fase personal. ¿Por qué? Porque está muy bonito. Venga, hay que hablar de la experiencia y de lo que le pasa a cada uno pero probablemente el primer día que viene una familia a la unidad o que viene una familia a un programa pues hay gente que sí, hay gente que no le cuesta nada y se desparrama y empieza a contar todo. Pero hay personas a las que les cuesta y hasta que no han generado un vínculo con el profesional o la profesional o un vínculo con el grupo no van a sentirse cómodas o atreverse a compartir sus experiencias y a reflexionar con otras personas. Entonces, por eso se propone que al principio es mejor una fase impersonal en el que se plantee la introducción de lo que se va a trabajar y se piense en alternativas de comportamiento pero no necesariamente contigo sino con otras personas ¿vale? Pues con ejemplos prácticos con vídeos con otros testimonios ¿vale? Entonces se puede plantear cómo afrontar una situación de estrés otra persona que no eres tú ¿vale? y tres formas distintas en las que la podría afrontar esa persona y qué competencias o sea y qué consecuencias puede tener a medida que se va creando ese vínculo con la familia o esa relación o esa alianza terapéutica ya se puede pasar a una fase personal y en esa fase personal ya sí que se puede trabajar con la experiencia no ajena sino con la propia ¿vale? y podemos ayudar a las familias a que expliciten su forma de actuar ¿vale? que es una cosa tan sencilla y que a veces no tienen ni siquiera tiempo de hacerla que es que pongan en palabras qué es lo que están haciendo ¿vale? y ayudarle no solo a poner en palabras qué es lo que están haciendo sino qué consecuencias tiene lo que están haciendo ¿vale? consecuencias tanto sobre sí mismas sobre o sobre el desarrollo de sus hijos e hijas esto no siempre será para ver que lo están haciendo mal o para ver mira reflexiona y se suele que estás haciendo las cosas mal y piensa en cómo lo harías bien y que todo iría mucho mejor si lo harías bien ni mucho menos muchas veces el último punto que es el objetivo de cambio efectivamente puede ser cambiar tu forma de actuar pero a veces también un objetivo de cambio precisamente puede ser mantener una forma de actuar porque te sientes a gusto porque es positiva y es una fortaleza ¿vale? entonces es importante retomarlo a veces y y trabajar con las familias que a veces el objetivo es mantener eso que es tan valioso y con lo que estás tan a gusto pues resulta que igual una familia tiene una rutina de por la noche de baño y cena pues que le ha costado un montón conseguirla y y la están haciendo y la hacen súper bien y es tan a gusto y fomenta las rutinas entonces es un entorno seguro predecible pues igual el trabajo a veces es explicitar esa forma de actuar analizar las consecuencias tan positivas que tiene y que el objetivo no sea tanto de cambio sino de mantenimiento ¿no? entonces a mí me gusta siempre pensar que esa última ese último punto ese último paso a veces es un objetivo de cambio y otras veces es un objetivo de mantenimiento ¿qué tipo de actividades o qué tipo de trabajo se suele estar alineado con esta metodología experiencial? pues muchas veces pues para observar alternativas sobre todo en esta fase impersonal pues se pueden utilizar vídeos ¿vale? a veces podemos encontrar algún vídeo de esto es más complicado igual estarían en programas basados en evidencia que ya están hechos pero podemos encontrar vídeos en los que se encuentran distintas formas de afrontar por ejemplo una rabieta por parte de las figuras parentales no siempre estarán disponibles los vídeos entonces una alternativa low cost ¿no? que sí que tenemos todas y casi todas es la fantasía guiada ¿vale? pues en vez de que lo veas en vídeo pues te voy a ir contando como situaciones reales y tú vas a cerrar los ojos y te vas imaginando qué pasa qué consecuencias tiene si hay más gente porque tenemos un grupito pues podemos hacer role playing o de roles y vamos a ver esas distintas formas esa observación de alternativas o distintas formas de actuar haciendo role playing ¿no? y luego pues otros tipos de actividades que también encajan mucho con la metodología experiencial pues unos diálogos simultáneos son los trabajos en grupos pequeños que básicamente es pues que pone esa actividad de ese tipo práctico en pues son grupos pequeños que si son muy pequeños pues son parejas ¿no? serían los diálogos simultáneos para que las familias lo resuelvan y luego lo pongamos en común ¿vale? un tipo de actividad que se le puede proponer por ejemplo en uno de los programas que diseñamos hace poco pues que la familia tenía un grupo pequeño tenía distintas tarjetas cosas pues por ejemplo el precio de la compra la relación la relación que tengo con con la psicóloga de atención temprana no sé diferentes cosas que tenían diferentes tarjetas que tenían que ir poniendo en dos cajitas una era cosas que están bajo mi control y cosas que no ¿vale? pues un ejemplo de actividades sobre la experiencia propia que se trabajan en pequeños grupos y luego se ponen en conjunto esto simplemente es para que veáis qué tipo de actividades se suelen hacer según la metodología experiencial ¿quiere decir que la metodología experiencial no sea de una charla o no se enseña un concepto? no tú puedes coger y en una intervención o en un programa basado en evidencia introducir dos dos diapositivas o o en una pizarra contar brevemente que es una escalada de conflicto ¿vale? que es cuando uno va pegando una voz más alto que el otro y que es la desescalada pero porque puntualmente pues eso al final es un un saber que luego puedes trabajar pero el foco luego va a estar en trabajar eso desde la experiencia o puedes enseñar una técnica que quiero decir por poner una cosa muy muy trillada pero a modo de ejemplo puedes enseñar la técnica de respirar y contar hasta 10 pero eso no quiere decir que estés en el modelo técnico quiere decir que puntualmente tú enseñas eso pero luego vas a ver por ejemplo diferentes formas de afrontar una situación estresante esta es una de ellas puedes proponer otras dos y qué consecuencias tienen ¿no? entonces por eso es importante ver analizar en conjunto lo que estás haciendo ¿no? y que la mayoría de actividades o la principal forma de manejar el trabajo con las familias sea analizar la experiencia como decía tanto ajena que se trabajará principalmente en la fase impersonal como con la propia esta presentación la vais a tener luego disponible entonces luego tenéis aquí una pequeña descripción de cada una de las de las actividades que yo he ido nombrando pero para dejar un poquito de más tiempo para las preguntas os dejo ahí esa información aquí una última reflexión de la metodología experiencial que es que aunque parezca que solo se puede hacer en el ámbito de la intervención grupal también se puede hacer en el plano de la intervención individual con individual me refiero pues igual con un profesional o una familia y que muchas de las competencias como profesionales que hemos trabajado en la intervención individual que a veces es la que predomina en nuestro día a día también se pueden trasladar y adaptar a esa intervención grupal siguiendo los principios de esta metodología de experiencia bien y para terminar el punto 4 os decía esto ha sido una cosa muy muy iniciática en el marco de la parentalidad positiva pero sí que me gustaría que bueno pues si se tiene tiempo si no ahora o en un futuro y a alguien le apetece seguir tirando de los hilos pues daros pistas de donde yo acudiría para seguir pues informándome o ir picoteando cosas para ponerlas en práctica e ir metiéndola al bagaje profesional entonces aquí hay una serie de documentos de interés que yo os animo a visitar por supuesto no todos ni todos ahora pero creo que sí que pueden ser interesantes en primer lugar yo recomiendo picotear o bueno o bichear la página web de familias en positivo esta es una página web que ha impulsado un grupo bastante amplio de universidades que llevan trabajando desde el año 2009 para desarrollar conocimiento y diseñar intervenciones de parentalidad positiva y que una de las cosas que han hecho es esta página web que también es como una plataforma que es un nodo un punto de encuentro también para profesionales donde hay una parte donde hay recursos para familias pero si os registráis como profesionales vais a tener acceso a otros recursos que por supuesto es gratuito está financiado por el ministerio y la FEM o sea que es totalmente público donde vais a poder encontrar recursos de distinto tipo desde el marco de la parentalidad positiva además si no recuerdo mal siguen teniendo unas newsletters entonces pues cada dos o tres meses te envían por las principales cosas que se han avanzado en parentalidad positiva en España pues con las soluciones dentro de esa página van a estar los documentos que yo os voy a presentar ahora uno de ellos es un pdf de 20 de 30 páginas donde se introduce el marco de la parentalidad positiva y la metodología experiencial se trabaja básicamente lo que hemos estado viendo hoy son como los puntos principales sería como un resumen un poco más extendido de lo que hemos visto en la sesión de hoy tenéis otro documento que se llama la guía de buenas prácticas en parentalidad positiva esto está más enfocado a procesos de cambio en unidades que trabajan con familias o en instituciones o entidades quizás sea un paso más adelante bueno probablemente de aquí alguna asociación que haya obtenido el certificado pues es un certificado para ver prácticas inspiradoras en parentalidad positiva que hay que implementar a nivel de centro en el documento que luego os voy a facilitar bueno en esta misma presentación todo tiene hipervínculos que pincháis y os descarga el pdf ¿vale? todo está en abierto luego tenéis este tercer documento que es la guía de competencias interprofesionales en parentalidad positiva si antes hablábamos de buenas prácticas o prácticas inspiradoras a nivel de centro aquí se aterrizan un poquito más a nivel del profesional y te pueden enriquecer también vuestra práctica con las familias y por último para no saturar tampoco mucho y que cada persona vaya a donde le apetezca o le interesa más os he incluido un documento que es en el que se ha apoyado sobre todo la segunda parte de competencias parentales que elaboró un grupo de la Universidad de Sevilla junto con la Cruz Roja donde se habla de las competencias parentales este es un documento bastante extenso bueno unas 80 páginas pero que si vais al índice y vais rápido a las competencias parentales está todo como muy resumidito en 4 o 5 páginas esas dos de competencia y luego es un manual para evaluar las competencias hay ese cuestionario que os comentaba antes esto no es para que le pasamos el cuestionario a todas las familias y las friemos a preguntas a las pobres pero aunque no estemos en el contexto de evaluar un programa o evaluar una actuación concreta así que creo que echarle un vistazo a los ítems o a la forma en la que se pregunta o se evalúa las competencias parentales también puede dar pistas de cómo trabajarlas entonces yo os recomendaría este documento que es un poco más extenso que vayáis directamente al índice y si no tenéis tiempo pues miréis las definiciones de cada competencia y de aquella competencia que os interese más o de las competencias que queráis empezar a trabajar más con una familia en concreto por ejemplo pues que vayáis a ese apartado donde se explica más en qué consiste y cómo se evalúa y esta ha sido como la selección me ha costado sujetarme para quedarme solo como en 4 o 5 documentos y tampoco sobre saturar todos en castellano todos relativamente breves entonces bueno yo os animo quien quiera y quien tenga tiempo a que siga tirando de estos hilos y bueno por último como hemos hablado de los programas en evidencia también comentaros que el grupo de universidades entre la Universidad de La Laguna la Universidad República de Valencia y la Universidad Autónoma de Madrid junto con Plena Inclusión pues diseñamos hace muy poquito un programa de parentalidad positiva basado en evidencia que es el de Aprendiendo en Familia ¿vale? es un programa híbrido que se hace online junto con sesiones síncronas presenciales que ahora mismo creo que no está abierto pero que lo abrirán en ediciones dentro de poco y seguramente Beatriz Vega pueda informar más sobre fechas y estos aspectos concretos y bueno preferencias y por último pues daros las gracias por haberme dado este espacio espero que os haya sido útil y que haya al menos alguna cosita que hayáis podido rescatar para la práctica y nada cualquier duda cualquier cosa que tengáis pues esté ahora a vuestra descripción ¡Gracias!